Noticias HD La semana ha llegado completa de novedades, actualizaciones, noticias del mundo de la tecnología y por supuesto videojuegos, así que les recomendamos estar atentos a estos datos. Dicha estas palabras, comenzamos con Noticias HD. Una gran noticia llega de la mano de Xbox para los jugadores nostálgicos que pudieron disfrutar del famoso título Battletoads, un juego que se caracterizó en su momento no solo por las graciosas y humorísticas escenas, sino también por su dificultad. Es por eso muy grato contarles que para el 20 de este mes estará disponible una nueva aventura protagonizada por estas particulares y heroicas ranas. Este lanzamiento viene de la mano de la desarrolladora Rare y contará con animaciones dinámicas, dando un nuevo brote a estos singulares personajes. Battletoads contará con muchos diferentes aspectos de juego en plataforma que aseguran muchas horas de diversión y estará disponible para Xbox, Xbox Game Pass, la tienda de Windows y Steam. Así que estén muy atentos. Atentos fans de Call of Duty Warzone, pues la temporada 5 ha llegado para sorprenderlos. Cinco nuevos mapas multijugador, nuevos operadores de una facción llamada Shadow Company, un nuevo pase de batalla y mucho más. Se agrega un modo de juego llamado Royal Mini que consiste en un tipo de combate más rápido y caótico. También se han actualizado las armas y las cajas de suministros, así que tú y tu equipo tendrán que adoptar nuevas tácticas para hacerse de ellas. En sí hay demasiados cambios que ya están disponibles desde el 5 de agosto y recuerden que Call of Duty Modern Warfare es gratuito para PC y consolas como PlayStation y Xbox. Algo muy esperado llega al universo de Fortnite y es la posibilidad de conducir vehículos terrestres. La actualización se dio el 5 de agosto sorprendiendo a muchos. Y es que desde hace mucho tiempo que no se veía esta posibilidad, pero no es tan sencillo andar en el carro. Se tendrá que llenar de combustible cada cierto tiempo para que no te quedes varado. Puedes hacerlo desde una gasolinera o encontrando algunas latas en los drops. Ojo, la cantidad de consumo de gasolina cambia de acuerdo al carro que estés manejando. Toma tus precauciones. También se ha añadido un nuevo modo llamado Super Taxi, donde tendrás que llevar a tus pasajeros y este te pedirá condiciones especiales como hacer daño a otros jugadores o ir fuera de la pista. Ten cuidado, otros jugadores estarán al acecho. ¿Y tú ya probaste esta nueva actualización? Y ya que hablamos de una escena competitiva, se encuentra disponible el primer trailer y gameplay del próximo juego de FIFA 21. De la mano de grandes astros del fútbol podremos notar distintas alternativas de juego como partidas callejeras. Hasta partidos en increíbles estadios con destacadas licencias de equipos del mundo. El título asegura incrementar el control que se tiene durante el juego. Con posicionamientos y manejos de física mucho más reales. La verdad es que en el juego se presentan ciertas características que estamos seguros los amantes del FIFA podrán apreciar y disfrutar. Para los fanáticos de las animaciones japonesas y sobre todo del género de combate de robot mecha, les contamos que gracias a Bandai Namco, el título Mobile Suite Gundam Extreme vs MaxiBots On, luego de un gran esfuerzo ya cuenta con versión para el contenido americano y está disponible en exclusiva para PlayStation 4. Cabe resaltar que este juego incluye un amplio catálogo de personajes seleccionables que han participado en las diversas series animadas de los títulos Gundam existentes desde 1975 a la fecha. También se establece que el juego de oriente se lanzó de manera original para salas de juego japonesas y es la primera vez que está disponible en Occidente. El título es bastante entretenido, pero aún no cuenta con doblaje al inglés o al español, pero aún así estamos seguros que los fans de esta saga le harán honores a este juego que cuenta con características de combate en cooperativo y ya se está haciendo en Asia de una escena competitiva. Una noticia muy importante llega para los usuarios de PlayStation, ya que por un post oficial en la cuenta se anunció que de manera exclusiva para la plataforma el superhéroe Spider-Man tendrá presencia en el próximo juego de Marvel's Avengers de Square Enix. Luego de esta sorpresa también se insinuó que este sería el primero de muchos anuncios exclusivos para esta plataforma en colaboración con el juego. Detalle que a algunos usuarios los llena de emoción y a otros les ha generado incomodidad ante estas características. No olviden que en el Facebook de Huella Digital hoy estaremos realizando una transmisión en el que regalaremos cuatro códigos de acceso adelantado a la beta cerrada del juego que incluirá contenido adicional, muy llamativo para quienes adquieran el juego. Así que no duden en entrar a nuestro Facebook y activar la campanita de notificaciones. Finalmente y luego de una gran espera, el juego Horizon Zero Dawn este viernes llegó a PC de la mano de la plataforma de Steam. Un aspecto a resaltar ha sido que el juego tiene un peso aproximadamente de 67.1 GB y es justificable ante la gran cantidad de características adicionales que se han agregado en las mejoras gráficas y de entornos. Recordemos que Horizon Zero Dawn es la aventura de nuestra protagonista Aloy, quien vive en un futuro post apocalíptico en el que la humanidad ha llegado a una subsistencia más sencilla. Aquí, en este contexto, la tecnología ha empezado a cumplir un papel totalmente distinto al fusionarse con la naturaleza, quedando en nuestras manos la oportunidad de descubrir los secretos que esconde este nuevo y salvaje mundo. Finalmente, los juegos de verano han llegado a Overwatch. Desde el 4 al 25 de agosto, estarán disponibles en el juego nuevamente las actividades de verano, que pondrán como premios nuevos aspectos para los personajes como Bastion, Oriza, Tracer, Doomfist, Echo, Farrah y muchos más. También está de regreso las partidas de Lucio Ball. Con nuevas mecánicas de juego y alternativas que estamos seguros a muchos le encantarán. Qué buena manera de traer el calor a unos días fríos, ¿verdad? Estas fueron las noticias de la semana. Esperamos que hayan sido de su agrado y nos dejen sus comentarios en las redes de Huella Digital, tanto en Facebook como en Instagram. Estaremos muy atentos y ansiosos de poder leerlos.